Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Bien, en esta ocasión pues por fin voy a matar a mi segundo Primal T-Rex Y por esa razón escogí este punto del mapa por exactamente esas torres de allá detrás En esas torres pues la verdad es que ningún T-Rex me va a acercar Así es que puedo disparar de una forma bastante segura Tengo bastantes municiones en ambas torres así es que únicamente tengo que invocar a lo que es el Primal T-Rex Y como vemos pues aquí tengo esta cosa horrible Pero antes que nada pienso dejar unas cosas en la torre Dejaré mi vestimenta Ya que lo que pretendo es ponerla a una distancia prudente Y en dado caso de que salga de este lado Cuando se invoque a este pues la verdad es que no hay un lugar preciso donde salga Así es que por esa razón en dado caso de que salga justamente en medio de estas torres Pues lo alejaré un poco Para que de esa forma me dé oportunidad de regresar a la torre Y ya no importa si me llega a matar Porque Si vemos aquí coloqué Este aparatito que si me llegase a matar pues aparezco automáticamente en este lugar Así es que si Si llega a aparecer pues únicamente lo alejaré un poco Aparezco ahí y desde arriba le comienzo a disparar Bueno esa es mi pequeña estrategia Que pienso utilizar Si se dan cuenta pues si yo mismo me maté A través de pura planta venenosa Y eso es porque Necesitaba reabastecerme de municiones Y era la única forma en que Me llegué a matar Si ven regados varios triceratops Es porque Una vez que mueres la experiencia que te están dando Como vemos es por uno Y quiero que me dé lo más de experiencia Al primal t-rex una vez que recojas cuarto Ok Creo que esta es una distancia prudente En dado caso que aparezca ahí arriba Lo que haré va a ser Dispararle con un único arma que traigo Y lo atreveré un poco Para que una vez que reviva ahí arriba Pueda disparar cómodamente La verdad es que estoy realmente nervioso Y si me ven que tiende un poco Es por los nervios Y que aparezca el t-rex primal Ahora Ok Demasiado cerca Demasiado cerca Demasiado cerca Fue demasiado cerca Ok Era justamente lo que esperaba Ahora Ahora únicamente compraré el rifle que perdí El .308 Y correré a las torres Municiones están en una torre Así es que no hay problema Mi rifle No recuerdo donde lo puse Pero No recuerdo No recuerdo Ok, allá abajo lo logro ver 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 Aprovechar un poco que está lejos para cambiar de rifle Ok, ahí... En esta tengo una cantidad de munición muchísimo mayor Ok, allá abajo lo logro ver Ok, allá abajo lo logro ver Ok, allá abajo lo logro ver No, no te ruedes Ah, perfecto Aún estoy temblando Creo que fue demasiado Ahora para que me den absolutamente... Bueno, la mayor cantidad de experiencia posible Le voy a recogí, le voy a recoger los... Tirceratos Que dejé tirados Supongo que esto lo voy a adelantar un poco Lo voy a poner en cámara rápida No, no te ruedas... Y me parece que ese fue exactamente el último Bueno, la verdad es que yo creí que me iba a costar muchísimo más poder matarlo Lo que pasa es que la primera vez que lo maté No estuve tan preparado Al final tuve que dar Me acabé todas las municiones con las que disponía Y en total tuve que darle más de 336 disparos y golpes Sí, porque en una ocasión inclusive le llegué a dar varias veces con machete Y como les comento fue realmente horrible Por esa razón es que tenía tanto odio a este tiranosaurio Pero ahora lo he matado 33 impactos 16 al cuerpo 2 al cráneo 8 en la pata delantera derecha 15 veces en el corazón 9 en el cuello 7 en el pulmón derecho 5 en el izquierdo 1 plato 5 en el pulmón derecho y una foto decente y el arma principal en esta ocasión es el rifle .700 y ahora veamos si nada más para comentar en la primera es que llegué a matar un primal t-rex me dieron lo que es la ballesta la ballesta es una arma horrible realmente pésima y en ésta según yo me tendrían que dar el rifle de asalto pero veamos que me van a dar bien no estaba equivocado y la ventaja es que una vez que me dan este rifle aquí en cada vez que muera puedo acceder a él fácilmente en la tienda bueno creo que en esta parte voy a detener el vídeo creo que la verdad ya mostré lo que tenía que mostrar y después les daré una evaluación sobre mi nueva arma así es que por ahora espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo que éste ya va a ser de The Hunter nos vemos en la próxima